Hola, bienvenidos, mi nombre es Camilo Torres, tenemos esta clase muy especial para los guitarristas que apenas están comenzando, que tienen todas esas dudas sobre cómo colocar el cuero, cómo con la guitarra, cómo al final vamos a hablar sobre algo muy bonito que se llama conéctate con la guitarra y es cómo podemos iniciar cuáles son esos pasos, cuáles son esos temas que deberíamos comprender que deberíamos dominar y esto es exactamente lo que vamos a hablar exploración breve de la guitarra, cómo funciona, cómo está conformada vamos a hablar de la tablatura cómo es ese lenguaje, cómo es ese tema de la escritura para guitarra luego pasamos al tema de la afinación, cómo se afina cómo se colocan los dedos, las manos, los brazos, la espalda todo tiene que ver, vamos a hablar del pulgar también vamos a hablar del pic, cómo ubicar el pic vamos a hablar de escalas, cómo se forman las escalas las notas naturales, combinaciones de acordes cómo iniciar los primeros acordes o cómo leer esos gráficos cómo irlos entendiendo vamos a hablar también de los acordes con cejilla las escalas pentatónicas, de creación, improvisación y cómo se hacen algunos acordes de poder es un entrenamiento en el que vamos a sumergirnos en ese lenguaje de la guitarra porque lo que queremos es simplemente no tocar por tocar sino comprender lo que estamos tocando saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor ahí es en donde empieza a ponerse más interesante el asunto vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a ver ejercicios lo ideal es que puedan conectarse, que puedan concentrarse que puedan sacar el tiempo para estar acá este rato bien conectados y disfrutar cada uno de los elementos si ustedes han empezado desde cero sin ninguna base, pues entonces este es el momento si ustedes tienen quizás alguna base pero no comprenden muy bien cómo funciona entonces este es el mejor momento para llenar esos vacíos si ustedes ya tocan pero no saben cómo escribir cómo es el lenguaje de la guitarra cómo comprender otros acordes entonces este es el momento para comprender todas esas cosas que nos faltan gracias 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 gracias